¡Revise! ¡Vámonos! Una cuarenta y treinta tiros, cinco cargadores cesan contigo Al enemigo y pa'l traicionero, si el jefe ordena, duena los tierros Soy diferente a mi pasado, son muchas cosas que me han marcado Mi pensamiento está renovado, ya no confío en el armado Y en Houston, Texas, lo ven trabajar, tomándole ya se va a desestresar El de las dos pistolas ya llegó, siempre ha sido la sombra del huevón Rojo es el color que defiende y siempre estará el millón Y así suena, compadre, los del valle, compadre, así o más Siempre a la moda, pero distrito, este ocho lo todo asuelto Cada rato que hay en mi cuerpo, es como un acta de nacimiento Con una nueve, lo miran siempre, de la pandilla estoy al pendiente Vivos y muertos, todo recuerdo, es mi pandilla y la llevo dentro ¿Dónde me encuentro? No entra cualquiera, yo pido al jefe, aunque no duela Siempre en sus farises y rapides, los de la U y otros que se animen Y en Houston, Texas, lo ven trabajar, tomándole ya se va a desestresar El de las dos pistolas ya llegó, siempre ha sido la sombra del huevón Rojo es el color que defiende y siempre estará el millón Ahí no más, compadre, ahí quedó el de las dos pistolas